que va a ver con el aumento del dólar, que ayer fue histórico en lo que sucedió en definitiva. Volvió a superar la barrera de los 40 pesos, es la cuarta suba consecutiva de este billete. Según el promedio de la Autoridad Monetaria, la divisa cerró a 38,43 para la compra y 40,22 para la venta. Volvió a dispararse, marcó este récord. Hay que decir que por primera vez sucede esto. Esto obligó, por supuesto, al Banco Central, que preside Luis Caputo, a reaparecer sorpresivamente, a sacrificar algunas reservas para evitar que la divisa replique esa performance en el mercado mayorista. Y profundizó así la moneda estadounidense. La carrera arsista en el último tramo de la sesión terminó con este salto diario de un peso con 14 en las pantallas minoristas. Como te decíamos, cerró 38,43 para la compra y 40,24 para la venta.